Hola, hola, buenos días. Miren, nos vamos a preparar unas tortitas de atún con papa. Y yo tengo una papa aquí, media grande, no muy grandota ni muy chica. Ya tengo agua hirviendo acá, la voy a poner a coser, la pelé y la partí. Así que la vamos a dejar coser bien cosidita primero. Y ya tenemos por aquí, la vamos a sazonar con sal de ajo. Tengo tres huevos, una latita de atún, voy a hacer pocas, media taza de queso rallado mozarella y un cuarto de taza de queso, ya se me olvidó cómo se llama este queso. Parmesano, parmesano, el queso parmesano, se me olvida el nombre. Así que vamos a esperar unos 20 minutitos que se cueza la papa y ahorita vamos a hacer las mezclas, la vamos a estar dorando, las vamos a estar dorando. Luego vamos a preparar una salsita de tomate, pero ya va a ser otro paso. Ya las tenemos aquí bien cosiditas, las vamos a sacar para que se enfríen. No la podemos hacer caliente, les vamos a dar unos 10 minutos para que se nos enfríen bien. Y yo por aquí fui a cortar unas pencas de nopalitos, ya que hay bastantes bien tiernitos. Ahí los vamos a estar asando porque con eso los vamos a servir. Ahí tengo el ajo, el jitomate y el comino con lo que vamos a hacer la salsita de tomate. Va a ser bien poquita, nada más para un plato. Porque a mí me gusta comérmelas así. Los nopalitos los vamos a asar al comado. Y ya tengo aquí el atún, lo voy a poner en un coladorcito para que se le cuele todo el aceite. Este es del de aceite, puede comprar del de agua, del que sea, del que sea a su preferencia. Así que lo vamos a dejar ahí que se escurra. Y ya la tenemos fría, así que ahora sí la vamos a machucar y voy a poner la sal de ajo para sazonar. Ponga sal natural o ponga lo que le guste, pero la sal de ajo le da buen buen sabor y sazón. Vamos a agregar los quesos para mezclar. El atún lo vamos a poner al último. Mezcle bien. Ahora sí agrego los tres huevos. Y seguimos mezclando. Y ya incorporé la papa con el, con los quesos. Ahora sí voy a agregar el yogur. El yogur. El yogur. Estoy pensando en el yogur. El atún. Yo creo que se me está antojando un yogur, por eso. Por eso dije, yogur, incorpore bien, bien. Y ya andamos aquí poniendo el, el aceite. Ya tengo aquí bien incorporado, así que ahorita las vamos a empezar a dorar. Ahora sí vamos a poner, ponga del tamaño que guste. Yo ya tengo por ahí un plato con unas toallitas para donde las voy a poner para que absorban todo el. El aceite, las vamos a tratar de hacer como, tortillitas. Así voy a poner una a una. Ando allá enfocando para donde ni es. A ver, ya las vamos a voltear. Que ya está, si se me andan pasando. Es como un minuto lo que las tiene que dejar. Para que se hagan bien. Miren, esta todavía no la dejé el minuto y ya se me pegó. Por andarle metiendo la pala antes de tiempo. La quería rejuntar. Miren, que bonitas están. Estas ya están. Así que las vamos a ir poniendo aquí para que se escurran. Por ahí ya le prendimos al, al comalito. Ya le prendimos, vamos a poner las penjitas. A asar les puede poner limón y sal si gusta. Para que le den más buen sabor. Yo las voy a poner así en natural. Ya cuando salgan les pongo limoncito con sal. Así que ya vamos a asar. Y así las voy a ir haciendo. Así que ya quería enseñarles como quedan de bonitas. Dejen a ver como si puedo partir una. Miren. Ahí con el quesito bien revetido. Así que. Ahorita les enseño como voy a hacer la salsita. Y como vamos a servir el plato para terminar el video. Y ya las tenemos todas. Allí bien escurriditas. Los napalitos también ya están. Así que ya tengo aquí una cazuelita. O una ollita. Vamos a poner solo una pizquita de aceite. Ya le pusimos unos pedazos de cebolla. Y yo ya voy a moler acá el jitomate. Ya lo partí. Lo vamos a hacer espesito. Y yo les digo a mí me gusta comérmelas así. Ya me anduve comiendo unas por ahí. Así solo voy a agregar el. Los cominos. Y el ajo. Voy a poner media taza de. Agua. Vamos a poner poquita. Y lo vamos a moler. O vamos a poner también una pizca de sal. Ponga sal al gusto. Así que ya lo tenemos aquí molido. Ya el aceite está bueno. Así que lo vamos a. Yo para ver. Esperar. Vamos a dar un 10 minutos. Para que se me ponga. Espesito. Y este no me lo voy a comer con tortillas. Este no lo vamos a comer con tenedor. Así que yo ya tengo por aquí el plato. Donde lo voy a preparar. Mientras el. A ver es al revés. Mientras el jitomate está. Lo vamos a ir. Acomodando. Y ahora sí ya tenemos por ahí el plato listo. Como lo vamos a servir. Miren yo ya me las ando comiendo así. Les digo que a mí me encantan así nada más doradas. Yo no soy muy muy de comérmelas con él. Pero. Como es. Lo vamos a ir. Agregando ya a la salsita. Es al gusto. Y aún le faltaba un poquito más. Que se pusiera más. Espesita ya. Eso es gusto de cada quien. Si la quiere dejar más durita. Déjela más durita. Así que. Ahí le dejamos. Este video de. Cómo cocinar sus tortitas de atún. Para. Esta semana santa. Y. Nosotros. Así no las vamos a comer. Nos vemos. En el próximo video. Y hasta la próxima.